El Diario, 30 años en la vida de Chihuahua. Recuerdo muy bien cuando nació mi hijo, la emoción de sentirlo entre mis brazos, ver sus ojos por primera vez. Gracias a Dios por permitirme verle crecer, estudiar, graduarse y hoy en su boda. El Diario de Chihuahua, 30 años, crecimos juntos. Se paró y vinieron y limpiaron la alcantarilla de la de él y ya, eso fue todo. Primero, anoche sí me dio mucho, mucho sentimiento porque estaba sola y les dije que si venían, me podían reunir a ayudar y me dijeron que no, que no tenía gente. Así me dijeron y que solucionara mi problema como yo pudiera en la noche. ¿A qué oficina te llamó? ¿A la Junta? A la Junta de Agua, aquí tengo el recibo, mi dependiente me mandé. Aquí está el recibo, miren, están los dos reportes que se le hizo la primera vez, este, y luego el otro se lo volvió a hacer otra vez, a Marta López. ¿Marta López fue quien atendió su llamada? Sí, no, yo fui la que a mí no me tracía mi nombre. La señorita le dijo que usted resolvió el problema. La señorita y lo me pasó con un supervisor y el supervisor me dijo que resolvieran mi problema como yo pudiera, que porque no tenían personas. Y entonces yo le dije, bueno, si dicen que es el servicio a 24 horas, ¿cuál es el servicio? Y estaba enundada, toda, toda estaba enundada. Mire, huele feo, del aroma, toda la casa la tenía enundada de agua. Vino mi, vinieron mis hijos de allá del aeropuerto y me ayudaron a sacarle el agua. Y, pues, ahí estaba la lluvia. Ahorita se renta, se quitamos, estamos llorando. Sí, el patio también está, huele mucho, no las pasas, si gusta pasar, pero huele mucho. Pero, pues, ya hasta que ahora llegaron los trabajadores. Sí, porque me dejó fuerte y les dije que yo los iba, yo los iba a, le dije a la señorita que si no me prestaban el servicio, que yo iba a ver a ver cómo, a dónde podía ir a pedir auxilio. ¿A qué hora llegaron entonces? Llegaron como a las 10. 10 y cachito, llegó el ingeniero. ¿Y desde qué hora se empezó a inundar? ¿Inundar? Pues toda la noche. Toda la noche, sí, de toda la noche. De toda la noche hasta ahorita apenas me acaban de, incluso no hubo una bomba, destaparon acá, sacaron el agua y metieron mangueras así, todo lo que es la cuadrilla. Gracias. 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 Gracias.